Canarias se sitúa entre las comunidades donde más ha subido la vivienda de segunda mano. Si miramos el interanual acumulado hasta el mes de abril, ese aumento se sitúa en un 23,4%, es decir, el metro cuadrado ya supera los 2.500 euros. Pero es bastante significativo el aumento en este último mes de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, donde se supera el 31%. Gracias.